Cada año hay una clasificación de las naciones con un mayor porcentaje de sobrepeso. Veamos cuáles son los 10 países más obesos del mundo. Niwe es un país ubicado en Oceanía. Según los estudios es el décimo país del mundo más obeso en la actualidad. Andorra es un pequeño país de Europa entre España y Francia. Es la nación con más porcentaje de obesidad de toda Europa. Estados Unidos, la nación norteamericana, según los estudios de índice de masa corporal, es el país más obeso de América. Islas Marshall es un grupo de islas ubicadas en el Océano Pacífico en Oceanía. Se calcula que el 72% de la población tiene sobrepeso. Emiratos Árabes Unidos es un país asiático de Oriente Medio. Según datos oficiales, es el sexto país más obeso del mundo. Kuwait es una nación asiática de la región de Oriente Medio. Se cree que el 75% de la población tiene algún tipo de sobrepeso. Nauru es un pequeño país ubicado en Oceanía. Uno de los menos habitados del planeta está entre los más obesos del mundo. Palao, también conocido como Palaos, es una nación ubicada en Oceanía. Según datos oficiales, el 77% de la población tiene sobrepeso. Qatar es una nación. Qatar es una nación de Oriente Medio. Según los estudios en índice de masa corporal, es la nación más obesa de toda Asia. Islas Cook es un grupo de islas situadas en Oceanía. El 79% de la gente tiene sobrepeso, estando considerado el país más obeso del mundo. Gracias. 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 Gracias.